Las hierbas medicinales han sido una opción para combatir algunas enfermedades. Se dice que se utilizan en té, baños o comer un pedacito de hoja o tallo. En el mercado Ignacio Zaragoza, en las calles 9 Sur y 11 Poniente, podemos encontrar el puesto de Doña Gregoria, que al acercarse o pasar cerca de ella, podemos percibir agradables aromas, pues ella vende plantas medicinales. Ahorita lo que más piden es la manzanilla, eucalipto, alcanfor, romero, Otra hierbito. El uso y consumo de estas hierbas se han ocupado desde la antigüedad como una alternativa natural para el cuidado de la salud. Hoy en día, esto sigue siendo así por algunas familias del municipio de Atlixco. Ahora, por el tema de la pandemia, los compradores le piden plantas de eucalipto y manzanilla para combatir los resfriados y tos. Pues tenemos manzanilla, epazote, romero, pericón, árnica. Cabe mencionar que en su puesto podemos encontrar infinidad de plantas medicinales para tratar quemaduras, heridas, problemas estomacales, entre muchos otros más. Bueno, pues estamos aquí en la 9 Sur, con esquina 11 Poniente. Y cuando gusten, aquí los esperamos. Reportando para acontecer Atlixco, Jayce Amador.